Poemas de Blas de Otero Como homenaje al poeta Blas de Otero he seleccionado poemas de diferentes temáticas de su obra. Como aproximación al tema religioso he seleccionado el poema titulado Hombre Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo estoy clamando a Dios y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. ¡Oh Dios! Si he de morir quiero tenerte despierto y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz. ¡Oh Dios! Estoy hablando solo arañando sombras para verte. Alzo la mano y tumbe las cercenas. Abro los ojos de los sajas vivos. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre horror a manos llenas ser y no ser eternos fugitivos ángel con grandes alas de cadenas. Encuadrado dentro de su temática amorosa hemos elegido el poema titulado Elegía breve de la luna y unos ojos transparentes. La luna esa otra enamorada enamorada de las cosas tristes suaves tenues azules e imposibles es para ti. Navega por tus ojos queriendo conseguir los infinitos horizontes de paz donde las cosas nos muestran su misterio no aprendido. Oh luna flor del cielo traspasado corazón mujer muerta paraíso donde las almas lloran para siempre risa y llanto a la vez su ansia de vida. Blanca paloma encarcelada lirio que duermes en mi frente pensamiento alto y libre de amar de ser amado oh luna eternamente soñadora eternamente sola y triste y fría ignorada del mundo de las cosas más bellas que tú amas todo el día estoy pensando en ti toda la noche me paso a la ventana contemplando como sobre mis manos cae tu luz y me besa en la boca toda el alma se hace por ti jardín donde entre sombras va pasando tu túnica encantada luna paloma encarcelada lirio lirio que duermes en mi frente no estás solo yo sé que te contemplan unos ojos suaves transparentes tan limpios como tú tan infinitos que al navegar contigo por el cielo copian de nuevo tu candor oh luna a continuación el poema que hemos seleccionado está referido a la propia biografía de Blas de Otero y a momentos concretos de su vida el poema se titula bajo el sol de las doce aquella casa en la Habana en el reparto Santos Suárez donde vivía con Fernanda y Jorgito mi única casa la casa caída de espaldas contra mi última esperanza mi casa aventada por un golpe de dados mi casa ya no es mi casa que es una casa cualquiera donde habita un lagarto a las once de la mañana yo me ubicaba en el patio a leer guerra y paz mientras ella entrelazaba a Yarey y la niña de al lado cantaba con los pobres de la tierra la casa sin ventanas con un garaje lleno de libros y una pequeña manga de riego verde pero qué hago yo en Madrid si he entregado las llaves y me he quedado con las manos vacías para qué sirven las palabras se precisaría un muro fuerte por si torna el flora con su abanico encarnado mi casa está cerrada día y noche mientras cruzan las ráfagas y golpea la lluvia contra el asfalto mi memoria está cegada qué hacer cuando han sido barridas las barricadas y estirpado el único cáncer que me quedaba vamos a Coppelia y luego al cine y después a hacer el amor mi casa está amarilla el atardecer se enciende entre las antenas de la televisión mientras restalla el punto guajiro en la hoguera de la guitarra mi casa incomprensiblemente silenciosa la habitación sin espejo el colchón sin sábana la noche a todo pasto sepa todo el mundo de un lado a otro del Atlántico que yo recojo mi casa entre las cenizas y la pongo en el sitio del corazón el siguiente poema es el titulado a la inmensa mayoría aquí tenéis encanto y alma al hombre aquel que amó vivió murió por dentro y un buen día bajó a la calle entonces comprendió y rompió todos sus versos así es así fue salió una noche echando espuma por los ojos ebrio de amor huyendo sin saber adónde adónde el aire no apestase a muerto tiendas de paz brisados pabellones eran sus brazos como llama mal viento olas de sangre contra el pecho enormes olas de odio ved por todo el cuerpo aquí llegad hay ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto yo doy todos mis versos por un hombre en paz aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad Bilbao a 11 de abril 51 de los más reconocibles y conocidos de Blas de Otero titulado en el principio si he perdido la vida el tiempo todo lo que tiré como un anillo al agua si he perdido la voz en la maleza me queda la palabra si he sufrido la sed el hambre todo lo que era mío y resultó ser nada si he segado las sombras en silencio me queda la palabra si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria si abrí los labios hasta desgarrármelos me queda la palabra un poema más de Blas de Otero titulado penúltima palabra dentro de poco moriré el zafarrancho de mi vida toca a su fin el alma está partida y el cuerpo a punto de partir lo sé amé la vida sin embargo bien sabes tú que la amé mucho aunque me expulsen de la vida lucho aún ancho el amor y el dolor largo veo los ríos me conmueven contemplo un árbol quedo absorto el mar inmenso me parece corto de luces frente a muertos que se mueven he caminado junto al hombre participé sus arduas luchas muchos han sido los fracasos muchas más las conquistas que no tienen que no tienen nombre dentro de poco moriré aquí está todo mi equipaje cuatro libros dos lápices un traje y un ayer hecho polvo que aventé esto fue todo no me quejo sé que he vivido intensamente demasiado intensamente pero enfrente está el futuro es todo lo que os dejo que le dijeron es todo más no me quejo ni dejo Gracias.